En ningún país existe tanta diversidad de tamales como en México. Cada región y estado tienen ciertos tipos, tantos que su variedad se calcula entre unos 500 y 5000. Que vivan nuestras tradiciones. Feliz Navidad les desea Zona 3, 91.5 FM. ¡Súbele a tu autoestéreo! Continuamos con Salvador Rojas en Zona 3, 91.5 FM. Bien, estamos aquí de regreso. Muchas gracias a las personas que nos están haciendo el favor de contactar. Estamos con el tema ¿Qué auto comprar con el renglón de los 200 mil a los 300 mil pesos? El día de ayer les mencionamos desde el renglón de los 100 mil a los 200 mil. Y ahorita pues haciendo el conteo que nos quedamos en el Audi A1. Que es el costo que tenemos ahorita alrededor de los 270 mil pesos. También en este renglón cabe mencionar que tenemos el rango de otras dos marcas. Que es las del óvalo azul, que es el Ford, en el caso del Ford Focus. Que obviamente, bueno, si nos vamos ya a las versiones que viene. El Ford Focus lo puedes encontrar desde 229 mil pesos hasta los 277 mil. Puede ser las versiones del Focus Hatchback Transport automático, el Ford Focus Ambiente, el Focus Ambiente automático, Focus Titanium automático, Focus Trend automático y luego tenemos el Ford Focus ST 2.0 litros, etc. Entonces aquí tienes una variante para que también con la marca del óvalo azul, pues también puedas tener un rango desde los 229 mil hasta los 270 y tantos mil pesos. Y también aquí nos anda también rondando el vehículo de los 270 y tantos que es el Golf, el Golf Sportwagen. En el caso del Sportwagen tiene 278 mil 500 pesos. Estos 278 mil 550 más bien tienes aquí ya un auto más este de Portimón, en el cual Volkswagen pues tiene, es la estrella ahorita que está disponible después del campeón de rallies que es el Polo. Y también tienen el Golf, pero aquí ahorita este Golf tiene un costo ya de 278 mil que te puedes llevar perfectamente bien. Y dentro de este mismo rango pues tenemos otros autos que andan ahí acercándose un poquito a los costos como es lo que es el Mazda, la Van 5, en la cual desde también un costo de los 299 a 279 mil pesos te lo andas llevando. Después nos vamos con la Jeep Compass que anda en los 289 mil pesos y obviamente también Hyundai nos ha quedado atrás con su nueva camioneta ix35 en la cual anda rondando un costo aproximado a los 200, bueno nos marca aquí que son 279 mil pesos a 280 mil. Pero bien, luego tenemos también dentro de esta línea de los 270 a los 280 un auto que es el Altea Seat XL, este auto es el auto compactor ya con cajuela en el cual este Seat en la marca española nos lo presenta aquí con el rango de los 293 mil pesos. Y otro vehículo también que es el Fiesta ST, regresa aquí, pues bueno el Fiesta ST ya se pasa un poquito el renglón de los 300 mil, pero hay una promoción ahorita que te lo puedes llevar con una tasa cero. Bueno, estas tasas cero o estos bonos que nos están ofreciendo las concesionarias es muy importante que ustedes se den cuenta que sea efectivo porque muchas veces son juego de números, pero los precios en realidad como lo estamos comentando ahorita no es un costo exacto. El cual si yo te digo, aquí dicen que el Fiesta ST cuesta tanto o que el Mazda Van 5 cuesta este costo, este es un tabulador que tenemos aquí, hago mención de nuevo, en el cual estamos viendo los precios que andan fluctuando alrededor de México. Y obviamente pues este, esto es más que nada, es un parámetro de qué hacer con tu costo de dinero o si tienes un auto por entregar en el rango de los 200 mil a 300 mil pesos, cuál es el abanico tan amplio que tienes de marcas y versiones. Entonces, estamos ya llegando al rango de los 300 mil pesos, nos vamos a ir todavía con el Altea C, que es este auto de la marca española y bueno, Peugeot nos está aquí también presentando el Hatch 208 en el rango de los 299 mil 900 pesos. Entonces, fíjate, este auto Hatch de Peugeot, pues este es un auto deportivo ya totalmente, en el cual tú tienes muy buenas prestaciones. Y si nos regresamos un poquito a las versiones que teníamos junto con el Ford Focus que les mencioné, que estaba desde el renglón de los 229 o 230 mil pesos hasta los 270 y tantos mil pesos. Tenemos también aquí otros modelos en los cuales también la marca japonesa, lo que es el Mazda 3 Hatch, nos lo pone en 258 mil pesos. Este auto también tiene una prestación muy buena, es un carro de línea muy moderna, ahora sí que el diseño Kodo que es la que están presentando ellos como una innovación en una estética que se le hizo al auto. Y toda la marca ha estado retomando este nuevo facelift que le hicieron a los autos con esa nueva parrilla impresionante y que sale una moldura hacia los costados de las lupas o de los faros, vamos a decirlo así. Entonces este auto pues ya anda también en un costo intermedio de los 258 mil pesitos y pues lo puedes adquirir muy bien. Está casi muy pegado a Leon SC y a Leon Cupra, entonces aquí ya tienes tú una opción. Yo de Leon Cupra o de Leon SC respecto al Mazda, pues yo me enfocaría un poquito más al Mazda 3 Hatch, es un carro un poquito más amplio y tiene un poquito más de seguridad, más versiones. Leon Cupra es un carro deportivo obviamente, pero aquí en cuanto a prestaciones y en cuanto a espacio pues el Mazda 3 te brinda esta mejor opción. Y también pues esta Honda que en este renglón de los 200 intermedios que son 264 mil pesos, ya se sube aquí un poquitito más el renglón con el Civic, este Honda Civic pues ya te lo están presentando aquí en un rango de auto compacto sedán. Y también Chryler nos presenta en este rango el Avenger, el Avenger Sedán. Este auto también no se ha visto muchísimo en la calle este Avenger, pero digo si es un auto de buena aceptación y el costo pues anda a cerca de los 269 mil pesitos. Aquí nos marca con 400, pero bueno esto es cuestión de que ustedes vayan calzando el zapato que no les apriete tanto, vamos a decirlo así. El bolsillo es muy importante valorarlo y ya con esto ustedes se están dando una idea desde el rango de los 200 mil a los 300 mil pesos que son autos ya de muy buena prestación. En el programa de ayer les comentaba que pues ya cerca de los 100 mil pesos que son 97 mil 400 pues está el Matis que es el auto más económico que tenemos aquí en el mercado de México y de Guadalajara. Y también fuimos escalando hasta llegar a los 199 mil 900 cerrando con el Peugeot 208. No se confundan con el Peugeot 208 Hatch que es otra versión muy diferente que hay una diferencia de ahí 100 mil pesos. Bien, dentro de este segmento estamos viendo que tenemos también las camionetas que es un punto en el cual la Nissan nos presenta la Frontier con un rango de 257 mil. Es una camioneta muy buena, doble cabina y también ayer les mencioné también que tenía su camioneta hermana la NP300D que es de carga pero pues es un vehículo diferente, más económico. Y también la pick-up de Toyota, también la Hilux nos presenta aquí su camioneta de 233 mil 400 pesos y la otra también de Volkswagen que es la carga, la Caddy que son 249 mil pesos. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que no nomás son autos, también hay autos de trabajo, son vehículos de trabajo como que son las camionetas utilitarias. Y bien, yo ahorita quiero agradecer al equipo Zona 3, Karen Escambilla Producción, Eric Magaña Operador y Ceci Delgarillo en los teléfonos. Y recordarles que mañana tenemos la última parte de este escalafón donde iniciamos desde los 100 mil pesos y van a ver que esa parte de mañana pues ya brinca a carros más espectaculares ya en un rango arriba de los 300 mil pesitos. Que es una forma ustedes de valorarlo para que si van a renovar su vehículo o comprar un auto nuevo en esta temporada navideña pues lo hagan contento y se fijen muy bien en las promociones o las mensualidades. Por su atención muchas gracias, mañana nos veremos y nos escucharemos aquí en la Zona 3, su programa Auto Estéreo.